Digi Aventuras Superhéroes Argentinos de la Educación Digital ¡Sí! ¡Cachín! Hola soy Guillermina y quiero mostrarles unos videos animados que me parecieron muy buenos. Son las Digi Aventuras. ¿Vamos a verlo? Hola, hoy quería compartir con ustedes unos videos nuevos que... Pepe, ¿sos vos? ¿Qué haces ahí? Guillermina, ¿vos qué haces ahí? No sé de qué estás hablando, yo solo estoy tratando de poner una Digi Aventura. Yo también. ¿Qué? Sí, son unas animaciones buenísimas que vi sobre tecnología. Sí, ya sé, son unas animaciones que estaba tratando de presentar yo hasta que apareciste vos. Pero yo también quiero hacer lo mismo, ¿cómo hacemos? Bueno, ¿y si nos repartimos los capítulos? Bueno, dale. ¿Querés empezar vos? No, dejá. Mejor arranca vos y yo sigo con el próximo. ¡Perfecto! Empiezo entonces. Sin dar más vueltas, vamos a ver la presentación de Digi Aventuras. ¿Están listos? Ahí va. ¡Hola! 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 Fuimos dibujados y creados por alumnos de escuelas argentinas. Yo soy Api Transformer, una compu que habla y se transforma. Según la ocasión, puedo ser celular o super tablet. Mi nombre es Luna. Me encanta investigar y sé mucho sobre computadoras. Me gusta leer sobre nuevos temas como Big Data e Inteligencia Artificial. Y puedo llevar adelante cualquier misión transformándome en Digi Chica. Yo soy Luna. Me encantan los robots y jugar a los videojuegos. Para resolver los desafíos más difíciles, me puedo transformar en un superhéroe del mundo digital. Digi Chico. Somos los superhéroes argentinos de la educación digital. En nuestra casa del árbol, con todos nuestros amigos, resolvemos problemas relacionados con el mundo real y la tecnología. Somos un gran equipo. Con ustedes, nuestra robot. Rocío Bot. O Ro-Bot, como le decimos los amigos. El Ojo Cam. El Rayo B. Y nosotras somos las cibertruchas. Son truchas. Somos cibertruchas y muy originales. Esos son nuestros Digi Amigos. En los próximos capítulos van a enfrentarse con distintos desafíos. Digi Nave, la nave binaria, cumplimos misiones. Y ayudamos a todos los chicos del país que quieren saber sobre educación digital. ¡Todos a bordo! ¡Sí! Y junto con ellos podremos ver cómo funcionan muchas de las cosas que usamos a diario. Como la computadora y los videojuegos. Ah, hola. ¿No dijimos que este capítulo lo voy a presentar yo? Sí, tenés razón. Es que me quedé enganchada con el video y no me di cuenta. Perdón. ¡Cerralo vos! ¡Chao! Los dejo con Pepe y nos vemos en la próxima DigiAventura. Quédense para ver más DigiAventuras que Luna, Helio, Api y todos los demás. Nos van a ayudar a descubrir el mundo de internet. Los videojuegos, la programación, los robots y mucho, mucho y mucho más. ¡Nos vemos!